cómo hacer tu marketing más eficiente más productivo hola qué tal contigo roberto cerrada mi más cordial bienvenida a esta nueva entrega hoy quiero hablarte de la eficiencia de los procesos de marketing porque no sé si te suena esta situación la publicidad es muy cara estás haciendo publicidad y realmente para conseguir una venta tienes que invertir muchísimo en publicidad casi no merece la pena en lo que tienes que invertir no compensa con el beneficio que te deja la venta o estás haciendo publicidad y no consigues y consigues incluso no consigues resultados estás moviéndote por las redes sociales compartes contenidos incluso creas contenidos pero lo ven cuatro gatos nada más no lo ve casi nadie porque no te sigue mucha gente y te sientes frustrado o te sientes frustrada por ello sientes una frustración porque ese marketing no termina de cuajar y el esfuerzo es grande me encuentro con muchos profesionales en muchos emprendedores que como tú como dicen lo mismo están hablando de roberto es que esto está muy bien pero cuesta un esfuerzo tan grande hacer las cosas que no merecen la pena bueno esto no tiene por qué ser así de hecho para los que hacen las cosas correctamente esto no sucede así y se obtienen buenos ratios de conversión y entonces se hace eficiente el marketing alguien cuando le estaba hablando de esto me decía sí roberto ya sé los gurús la gente que le sigue un montón de gente la gente muy popular entonces obtienen resultados pero los ratios siguen siendo pequeños necesitas un mogollón de gente necesitas un montón de gente que te siga para conseguir un resultado es verdad que cuanto más gente te siga mayores resultados van a ser porque es el efecto de escalada no es decir es el efecto de economías de escala si tú consigues un ratio de conversión del 1% y tienes un millón de seguidores pues es mucho más que si tienes solamente mil seguidores pero esto no es exactamente así mira las personas que hacen bien su marketing y que su marketing es eficaz y que consiguen resultados con su marketing es porque su marketing está bien estructurado y aquí es la diferencia entre hacer marketing de producto o marketing de negocio y marketing de tribus cuál es la gran diferencia la mayor parte de las empresas que conozco están enfocadas en hacer marketing de producto y al final pues tiene tiene su recompensa o sea si tú haces publicidad y promoción de tu producto y tienes un producto que llame la atención tienes un producto alineado con lo que quiere el mercado en un precio asequible y un precio cuyo valor es inferior o sea el precio es inferior al valor que el cliente da al producto entonces claro haciendo publicidad al final vendes pero a un coste muy alto la publicidad es carísima la promoción es carísima la clave es dejar de hacer marketing de producto y empezar a hacer marketing de tribus el camino más corto para conseguir una venta en muchos casos podría pensarse que es poner un anuncio directamente a la oferta de producto y con esto sería el camino más corto para hacer para hacer una venta aunque si es el camino más corto no es el más rápido y tampoco es el menos con el más económico el más económico es dar una vuelta es hacer un camino un poquito más largo pero al final es mucho más rentable la idea fundamental es en vez de hacer tu marketing tu promoción para vender tu producto haz tu promoción y tu marketing tu marketing de atracción para conseguir atraer el barga la redundancia a esas personas meterlas en tu comunidad y que se conviertan en tu tribu y una vez que se han metido en tu comunidad y se han convertido en tu tribu la venta es natural la venta es muy fácil entonces cuál es cuál es la verdadera ventaja de esto que no necesitas miles y miles y miles de seguidores en tu tribu para conseguir ventas rentables puedes hacer muy buen negocio con pequeñas listas con un compito con comunidades muy chiquititas con comunidades muy pequeñas puedes hacer un gran negocio porque porque son comunidades muy segmentadas muy seleccionadas y sobre todo muy entregadas a la causa a tu causa a la causa que está detrás de esa comunidad y detrás de esa tribu entonces cuando tú haces esto el marketing para atraer a esas personas a tu comunidad es muy muy económico apenas estás ahora estás hablando de 10 centavos 10 centavos 20 centavos de dólar o céntimos de euro para conseguir un lead y en algunos casos un poquito más 60 70 80 céntimos de euro para conseguir un lead que es realmente muy poco porque no necesitas millones de lead con 100 leads 300 lead con mil leads tiene suficiente para hacer un negocio de incluso seis cifras estoy hablando de mil leads al mes claro que sí para hacer un negocio de seis cifras al año con esto es suficiente un que atraer y está y tener y crear una comunidad de entorno a 10 mil 12 mil personas es suficiente no necesitas 10000 con 10 12 mil perfectamente puedes hacer un negocio de seis cifras como profesional como pequeña empresa como emprendedor lo puede lo puedes hacer y esto es mucho más económico que intentar hacer marketing de producto la clave aquí es atraer a las personas integrarlas dentro de tu comunidad motivarlas trabajar con ellas trabajar ese engagement con ellas y a partir de ahí si ponerles tu producto tu oferta cuando ya te conocen cuando ya tienen confianza en ti cuando ya les gustas porque el roce hace el cariño no nos equivoquemos el roce hace el cariño cuando ya les gusta se sienten bien contigo porque has creado un espacio confortable para ellos con tu comunidad entonces sólo tienes que presentarles tu producto y si tu producto se alinea con lo que ellos necesitan para resolver su problema entonces la venta es natural y no tienes que hacer el esfuerzo de ventas al final la venta es mucho más económica por lo tanto mi consejo de hoy céntrate cambia tu marketing y céntrate en construir esa comunidad en el primero en conceptual la de diseñar el concepto de la comunidad después en crear un espacio confortable para esa comunidad después atraer la gente a esa comunidad crear un discurso para atraer a la gente a esa comunidad y detrás de ese discurso a trabajar con esa comunidad interactuar con esa comunidad para generar ese con ese contacto y a partir de ahí presentar tu oferta y las ventas vienen solas interesante concepto verdad que sí pues te invito a que eches un vistazo a nuestro programa que se llama como tribu xl como crear una tribu digital extra large grande una tribu digital que te permita hacer negocio que te permita desarrollar tu negocio y tener una fuente de ingresos continuos por los próximos 20 años nosotros comenzamos con nuestra primera comunidad hace 20 años y es lo que ha mantenido nuestro negocio durante estos últimos 20 años no solamente una comunidad no solamente una tribu tenemos varias tribus pero ha sido la estrategia de nuestros negocios y de hecho es la estrategia que con la que yo trabajo con mis clientes de mentoring transformar su marketing de producto en marketing de comunidad para conseguir mayores resultados con mínimo esfuerzo te invito a que pulses el enlace que tienes en no sé si debajo de este vídeo alrededor o en mi perfil para ir a echar para echar un vistazo a los detalles de este programa en los que voy a acompañarte si tú quieres durante los próximos tres meses semana a semana para que puedas tú también conceptualizar tu comunidad crear o encontrar la situación una situación injusta desarrollar una causa para tu comunidad construir un discurso que llame la atención y que les motive crear un espacio en el entorno en el entorno online un espacio a confortable para que esas personas entren a aprender a interactuar con ellas y aprender a desarrollar el que es men con ellas y finalmente monetizar todo ese proceso con una estrategia que yo llamo de fan el express diseñada específicamente para comunidades para tribus bien entregadas interesante pues pulsa el enlace que tienes alrededor de este vídeo y si no pongo un comentario y pregúntame dónde está el enlace y échale un vistazo te cuento ahí como todo todo es el cómo es todo el programa son 90 días nada más es muy económico para ti y los resultados y los resultados y la conversión que vas a tener la amortización de esta inversión se hace casi desde el primer mes con flota por lo tanto nada más por mi parte ha sido un placer estar contigo espero que estos contenidos hayan sido interesantes y si quieres que te ayude a construir esa comunidad muy fácil busca el enlace pregúntame cómo y empezaremos a trabajar en los próximos 90 días para crear tu comunidad lo dicho un abrazo que pases un maravilloso día y nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas chao y 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